Os enseño los nuevos libros que han llegado a mis estanterías en los últimos meses. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Nuevo Book Haul porque tengo unos cuantos libros nuevos en mis estanterías y me apetecía enseñároslos. Ha pasado la época navideña, así que tengo acumulados unos cuantos regalitos y otros que han sido compras mías, así que al final tengo una buena montaña. Y yo no pensaba subir Book Haul todavía, iba a esperarme un poco más, pero la verdad es que a mí no me gusta que se me acumulen muchísimos libros para los Book Haul, así que he decidido que no pasa nada, que aunque no lo tuviera programado, os grabo este vídeo extra para yo quedarme tranquila, pasar este ratito juntas y ya os grabaré un Book Haul luego, después de unos meses donde vienen unas cuantas novedades que no quería que se me juntaran con todos estos que en realidad corresponden ya muchos a compras del año pasado. Antes de empezar a hablar de libros, os recuerdo que me ayudáis muchísimo dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y que en la cajetilla de información tenéis siempre los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera, apoyar mi contenido y además acceder a un montón de contenido exclusivo. Y como extra a través del nivel Stars Hollow de Patreon es cómo podéis acceder a partir de ahora al Club de Lectura del Callejón del Misterio. Ahora sí, vamos a hablar de libros. Bueno, sabéis que yo no le pongo mucho orden a los book haulsos, os voy enseñando un poco así como me han venido en la montaña, así que vamos a ello. El primero que tengo por aquí lo tengo encima de todo porque está siendo una lectura actual y es que está siendo la lectura conjunta ahora mismo del Club del Callejón del Misterio. Y es que estamos leyendo El secreto de Donna Tartt. Cuando yo estoy grabando esto llevamos todavía muy poquito, pero a mí me está encantando de momento. Y qué pasa, que yo me lo saqué de la biblioteca, pero en cuanto empezamos y lectura conjunta yo me di cuenta que no, que yo necesitaba tenerlo porque yo necesitaba poner mis post-its, apuntar mis cosas, marcarme las metas. Así que nada, me lo compré en esta nueva edición que la verdad es que está muchísimo mejor porque la otra tenía una letra más pequeña, estaba todo más junto y esta me está resultando súper cómoda, así que estoy bastante contenta con mi compra. El siguiente que tengo por aquí ha sido la verdad una lectura conjunta fallida, pero que ha hecho que me quedara con este libro y la verdad es que no me importa para nada porque es un libro al que le tengo muchas ganas y que me voy a leer en algún momento y que me apetece leer en físico. Me compré El descubrimiento de las brujas en esta edición de bolsillo que la verdad es que está súper bien de precio. En principio era para participar en una lectura conjunta, pero la vida se me hizo bola y me quedé atrás, así que eso pasó y yo no he podido. Pero se queda como pendiente y ya digo que no me arrepiento para nada. Bueno, mira, lo tengo que lo había empezado, pero lo he pausado un poquito y lo retomaré yo en otro momento y estoy segura de que voy a disfrutarlo. Y ya digo, esta valedición bolsillo a menos de 10 euros, así que decidí que me apetecía más en papel. Es que no sé por qué yo la fantasía la suelo disfrutar más en papel. Tengo problemillas con la fantasía en digital. Las cabezas, que no sé qué les pasa. Este además, sabéis que es el primero de una trilogía, que además tiene serie, que está aquí el anuncio, esto lo despegaré en algún momento, pero todavía no he tenido ocasión, así que os lo enseño. Y acaba de salir un tercer libro de esta trilogía, que creo que no es continuación, creo que es un spin-off o una precuela o algo así, pero acaba de publicarse otro libro de esta colección. Con el siguiente entramos en terreno regalitos ya, y este que os enseño ahora fue un regalo completamente inesperado de Ana, de Anita Lectora, que muchísimas gracias porque me hizo un montonazo de ilusión. Ana me regaló el Vals de las Brujas de Belén Martínez. Yo he oído muy buenas cosas de este libro, me apetecía un montón probarlo, me apetece un montón leer a más autoras de fantasía nacionales, y creo que este puede ser uno que a mí me gusta por la ambientación que tiene y por lo que he oído de él, pero bueno, tampoco estoy segura. Pero en cualquier caso, además, es que en físico, mirad qué bonito. Y os vuelvo a decir lo mismo, yo también lo tenía fichado ahí en digital, porque estaba en la biblioteca y en plataformas, pero es que a mí estos libros me apetecían, me apetecía leerlos en físico. Y la verdad es que encima son súper bonitos por dentro. Mirad los inicios de capítulo y... ¡Ay, no! Bueno, es que son distintos. Había visto otros que eran con un gatete, y os lo iba a enseñar. Aquí están. Bueno, que está decorado, que a mí me encantan estos detallitos en las ediciones, y que estoy encantada, y que un montón de gracias a Ana. Que además, que tengo que decir que este me llama mucho la atención también, porque es fantasía, pero como a mí me gusta, es fantasía con misterio. Entonces, bueno, pues creo que específicamente puede gustarme bastante, y que se convierta en una recomendación también para el canal. Por aquí tengo uno que también entra en regalo de alguna forma, pero es un poquito trampa. Y es que con las chicas en Navidad también hicimos una especie de juego amigo invisible, pero era un amigo invisible a ciegas, con libros que tuviéramos en casa y no quisiéramos. Entonces, bueno, pues los juntamos todos, cada uno cogía uno y ya está. El caso, que de este juego que hicimos, pues un poco para pasar el rato, para divertirnos, porque era gracioso, nos lo pasamos muy bien, yo me llevé un libro que era de Laya, ¿de quién te lo ha dicho? Y aquí está. Tengo Boulevard, de Flor M. Salvador. Este libro, yo ya, o sea, sabéis que hay mucha polémica con él, es un libro de estos, creo que era de Wattpad, y después se publicó. Bueno, no sé, el caso es que luego ha tenido súper éxito. Es juvenil, es romance y creo que no va mucho conmigo, pero, oye, igual en algún momento, por hacer la gracia, cojo y me lo leo. Pero aquí está, en mis estanterías. Seguimos con regalos que casualmente se han juntado ellos solitos. Ahora son unos que me regaló mi hermano por Navidad, y el primero es este de aquí, que es El que acecha en el umbral, de Lovecraft. Son unos títulos de Lovecraft que son un poco especiales, porque son esos títulos que se publicaron de manera inédita, y la verdad, yo no conocía mucho y tengo súper pendiente leer a Lovecraft, pero me encanta porque creo que los voy a disfrutar mucho, y me apetece tener donde elegir, y además me fascina la edición y la ilustración. Así que regalazo, así un poquito más raro, estoy deseando hacer también contenido y algo un poco especial para ponerme al día con estos pendientes de terror clásico que yo tengo. Seguimos con los regalillos de mi hermano, que también me regaló esta grapa, este tomo de Philip Marlowe. Los problemas son mi negocio, que sabéis que es el detective famoso, de Raymond Chandler, clásico de la novela negra, y está muy guay porque es así como muy vintage para fan de la historia de la novela de misterio de la novela negra. Así que aquí está mi colección de cosas un poco frikis. Y por último me regaló otro cómic que yo tenía muchas ganas de leer porque es la adaptación de 300 a cómic que hizo Frank Miller y Lynn Barley. Me encanta, a mí me gusta mucho Frank Miller, así que encantada de tener esto ya en mi colección, pendiente todavía de quitar la maldita pegatina. Esto lo dije ya cuando os lo enseñé por Instagram y todavía no lo he quitado, porque os recuerdo que si queréis ver estas cositas más a tiempo real, cuando me llegan a casa, cuando me las regalan y con el contenido que subo a Instagram a diario, pues seguirme por allí, porque las que estéis por allí seguramente ya habréis visto todo esto. Aunque también tengo que decir que hay alguna cosita que no habéis visto, porque no la he enseñado por Instagram y porque os voy a enseñar también unas cosillas que he cogido de la biblioteca. Venga, ya que estoy con regalos, sigo con regalos. Otro regalo sorpresa que me llegó por Navidad y que de verdad es que me emociono muchísimo porque fue un regalito de mucho de me ha acordado de ti porque sé que esto te va a flipar y efectivamente en este caso de Rocío de Libros al Alba, por supuesto os estoy dejando en la cajetilla todas las compañeras que menciono porque qué mejor ocasión para recordar que os recomiendo muchísimo su contenido, ya sea en YouTube o en Instagram. Y bueno, de Rocío me llegó este libro navideño que de verdad es un middle grade que es precioso, yo le tenía muchísimas ganas, es de Benny Mary Mardercluff, es cozy mystery middle grade navideño, o sea, es que todo lo que puedes pedir en la vida, ya estáis viendo lo bonitísimo que es, por dentro es igual de bonito. Es un libro que son casos independientes, son como relatitos de misterios que van resolviendo unos niños y por dentro tenemos cositas así, de verdad es que es muy bonito, sabéis que aquí os lo enseño peor, en Instagram os suelo enseñar las cositas estas un poco mejor, pero en este caso tenía que hacerlo así por encima al menos para que os hagáis una idea de el regalazo que es. Y bueno, es que yo no me quiero esperar a las Navidades que viene para leer esto, de verdad, en algún momento de este año quiero mincarle el diente. Más regalitos de compis, en este caso de Esther, de Esther y Reading, que fue mi amiga invisible de este año, del amigo invisible que hicimos, esta vez no a ciegas ni como juego, sino el real, es de verdad, me regaló este cómic que yo lo quería muchísimo, seguro que ya lo sabéis si estuvisteis por aquí en el canal durante el Cozy Win, porque fui muy pesada y al final ni me hice con él ni fue una de mis lecturas, así que el Cozy Win que viene estará, porque sí, va a haber Cozy Win, o sea, yo en mi cabeza ya estoy pensando en el Cozy Win que viene. Es Pumpkin Heads, en algún momento, esta es la edición en inglés, en algún momento ha estado en castellano, pero yo no sé si se han agotado o se ha descatalogado, o qué pasa, pero creo que ahora no se encuentra mucho, pero podéis buscarlo. En cualquier caso es un cómic, que es muy facilito de leer en inglés, porque tiene muy poco texto, pero es que es precioso, es la cosa más otoñal y cookie que te puedes leer en Halloween, en otoño, es en un campo de estos, en un laberinto de Maí, de Halloween, y pues creo que también es como muy acogedor, así muy cozy, muy tal, estoy deseando, o sea, estoy deseando que llegue octubre y yo meterme aquí a quedarme en boada mirando calabazas. Y ya el último regalo que os va a flipar, porque a mí me ha encantado, y bueno, es que estoy súper contenta con las nuevas adquisiciones de mi colección de Agatha Christie. Mi familia me regaló este libro, que son Los Crímenes de Agatha Christie, Misterios y Asesinatos que inspiraron su obra. Que, bueno, desde que salió, desde que yo me enteré de que salió, gracias además a Neus, de Sin Libros No Soy Nada, porque me avisó cuando lo vio en la librería, desde entonces lo metí directamente en mi lista de deseos y estaba deseando tenerlo, pero no me había hecho con él, porque estos libros siempre son un pelín más caros, tal, y son como caprichos que no me voy comprando, pero que luego quiero muchísimo. Y nada, me lo han regalado por Navidad, y es que es una joyaza, o sea, ya lo he mirado un poquito, porque estos son libros, ya sabéis que tampoco hace falta leértelos como de principio a fin, entonces se está cotilleando, tal, y es una pasada, me encanta, viene un mogollón de información, toda súper guay, y en general es un poco Crímenes y Misterios de la Vida Real que se supone que inspiraron a Agatha Christie. Pero mientras te va contando esos casos, te da un montón de datos de la propia obra de Agatha Christie, de su escritura, de su vida, es súper curioso y a mí me ha encantado. Y mira, sinceramente, es que solo la edición ya es una pasada. De verdad, estoy contentísima con esto. ¿Que es un poco para frikis de la autora y para coleccionistas? Sí, también lo digo, pero yo sé que por aquí hay mucho de eso. Así que, amigas, aquí os lo dejo. Os enseñaré mejor por Instagram, os haré... Ya os hablaré más del libro, y tengo súper pendiente ese vídeo de mi colección de Agatha Christie y de cosas de Agatha Christie. Así que, vamos ahora con mega novedad que sabéis que yo quería muchísimo y que por fin me he comprado. Esta me la he comprado yo porque la necesitaba ya en mi casa, la quería y no podía pasar sin ella. ¿Me la voy a leer inmediatamente? No, pero yo necesitaba verla en mis estanterías, saber que estaba ahí, tener la calma y la paz de saber que en cualquier momento puedo alargar la mano y empezar esta lectura que yo creo que va a ser una de las favoritas del año. Babel, de RF Kuang. Bueno, sabéis que lo ha petado fuera, que todo el mundo habla maravillas, yo tengo el hype por las nubes y más. Tengo la sensación de que ha llegado aquí a España hace nada, un mes, dos meses. Tengo la sensación de que según lo vayan leyendo aquí más gente, el hype va a seguir subiendo. ¿También tengo miedo? Sí, también tengo miedo. Pero confío muchísimo en este libro porque lo que he oído es que creo que merece muchísimo la pena. Ya veis que las ilustraciones además son preciosísimas y también es un tochito. Pero bueno, ya está aquí para que yo de vez en cuando lo pueda sacar, enseñarlo, abrazarle, darle un beso y irme contenta a la cama. Estamos ya casi terminando. Incursión por la Ririz, que también hice en Navidad, cuando quedamos las chicas. Y en la Ririz yo qué hago, ya sabéis, intentar completar colecciones de esas clásicas del misterio que yo intento tenerlo todo. En este caso me encontré allí otra vez la colección entera de Anne Perry y dije, venga, vamos a sumarle títulos a la colección y me cogí los tres títulos siguientes que vamos a leer en el club. Porque sabéis que tengo un grupo de lectura en el que estamos leyendo toda la saga de Thomas Pitt de Anne Perry. Ese club no pertenece a Patreon, está abierto, así que si alguien se quiere reenganchar puede decírmelo y entrar al grupo. Ahora mismo estamos leyendo el número 5 de la colección y yo me cogí ese número 5 que tocaba y los dos siguientes, el 6 y el 7. El que estamos leyendo ahora mismo es este 5 que es los robos de Ruthland Place. Después me cogí el 6 que es el abogado del Tamesis y el 7 que es Venganza en Devil's Acre. Sabéis que a mí me fascina Anne Perry y me lo estoy pasando pipa leyéndome esta colección y la quiero porque me encanta marcar esas frases estelares y esos escenarios criminales maravillosos que se marca. Y como no me quería coger todo de Anne Perry me cogí otro librito también que vi por allí de un autor que tenía muchas ganas de probar con una colección que tenía muchas ganas de probar y estaba el primero de la colección. Así que pues se vino conmigo. Joe Nesbo con El Murciélago es la colección de Harry Hole. Seguro que muchos lo habéis probado. Yo tenía muchas ganas de probar esta colección. El Murciélago, que es el primero, no es el que más llama mi atención pero bueno, pues ya sabéis, El Orden. A mí me había llamado la atención otros títulos que van más adelante en la colección. Concretamente uno que se llama El Muñeco de Nieve. Tenía muchas ganas de leer ese. Pero bueno, me encontré allí con el primero y dije, venga, vamos a darle una oportunidad de ir por orden. Así que aquí está, en edición bolsillo. La verdad es que está bastante bien. Es un libro que es muy fácil de leer. Yo lo tenía fichado que si no lo iba a leer de biblioteca o en digital o tal. Pero bueno, estaba allí. Quería coger otro libro. Así que se ha venido en físico. Ya solo me quedan dos compritas que he hecho yo sin motivo ninguno. Y os cuento. El primero forma parte de una colección también. Es el primero de una colección Middle Grade de Misterio. Y es porque me he leído uno estas navidades. Me ha flipado. Es un libro que os voy a recomendar muchísimo. Y como no era el primero, pues me he comprado el primero de la colección. El que me he comprado es este. Se llama El trío de la dama negra y es el primero de esta colección que se llama Serlo, Clupín y yo que está escrito bajo seudónimo. Ya digo que esta colección se suele encontrar en la sección infantil de las librerías en edades de 10, 12 años, un poco más. Pero tengo que decir que yo este me lo he comprado porque en navidades me leí este libro. Que es Un crimen en navidad, que es el número 17 de la colección. Y tengo que decir que a mí este no me pareció excesivamente infantil. Y esto tiene una faceta buena y es que os lo recomiendo muchísimo, chicas. O sea, este no es el vídeo para ello, ¿vale? Pero ya os lo adelanto. Os lo voy a recomendar mucho, 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 mucho. Ya os lo dije a mis Patreon. Ya les dije que cada vez que saliera este libro iba a decir lo mismo. Es el Serlo más cosy que he leído. Y eso es maravilloso. Entonces, lo bueno es que os lo recomiendo a todas las adultas. Pero lo malo es que ya digo que está en las secciones de 10, 12 años y a mí me parece que dependiendo del lector infantil que sea, igual no, ¿vale? O sea, yo diría que para esas edades es solo para niñas niñas que ya lean bastante o les guste especialmente el rollo Sherlock, ¿vale? Porque lo dije por Instagram y alguna me preguntasteis. Así que, bueno, yo lo voy diciendo. Pero, claro, eso es respecto al número 17. También os digo, sospecho que los primeros números de la colección pueden ser más infantiles. Pero el número 17 tiene otras cosas porque hay muchos personajes que ya son adultos. Entonces, creo que cambia bastante. Cuando me lea el 1, os daré mi opinión en comparación. Porque ya digo que yo creo que este sí que va a ser bastante más infantil. Os lo contaré, estoy deseando. Y, bueno, esta colección yo me la voy a hacer, ¿vale? La quiero, la quiero en mi casa. Porque aparte de que me encantó la lectura, es que me parece preciosa. O sea, esto os lo voy a enseñar un poco y mientras tanto os cuento. Que también tenéis estos libros en edición bolsillo, ¿vale? Pero estos son los de tapadura, que tampoco es que sean muy caros. Y son los que tienen toda esta decoración, que los que tienen en bolsillo no la tienen. Y, de verdad, me parecen unas ediciones de preciosas que merecen la pena. Porque yo creo que la del bolsillo a lo mejor son 8-9 euros y estas son 14-15. Y si vais a haceros la colección, yo, vamos, estas merecen la pena muchísimo más, de verdad. Es que mirad solo las partes de atrás. Es que son preciosas. Y, bueno, ya está. En mi momento fan con estos libros. Los seguiréis viendo porque ya digo que voy a seguir leyéndolos. Y última compra que casi no voy a comentar. Esto me lo he comprado yo porque sí. Y tengo Corona de medianoche de Sara J. Mas. Si habéis visto mis últimos vídeos, se explica por sí solo, pero de todas formas es un libro del que os voy a hablar más y os voy a contar un poco más por qué me lo he comprado y etc. en otro vídeo que voy a hacer, que veréis dentro de un tiempillo, porque no me da la vida. O sea, sí me da la vida, pero es que hay tantos vídeos que os quiero subir que no se pueden todos a la vez. Así que, pues eso. No os cuento mucho más de por qué me he comprado este libro, pero que sepáis que va a haber un vídeo pronto donde hable más de estos libros. Bueno, a ver, sí que os doy lo que es la info, que yo ya me pierdo en mi propio egocentrismo. Bueno, Corona de medianoche es el segundo de la saga de Trono de Cristal de Sara J. Mas. El primero se llama Trono de Cristal propiamente, ¿vale? Eso sí, eso lo digo. Y es de Hydra. Y ahora, como yo ya estaba aquí sentada enseñando libros y justo ayer o antes de ayer fui a la biblioteca y tenía aquí los tres libros que me traje, pues digo, pues se los voy a enseñar también, que no son adquisiciones, pero son libros, pues ya está. Y también porque yo sé que durante estas primeras semanas del año, estos primeros meses del año, como yo quería subir otros vídeos un poco especiales de principio de año, de otros planes, de otra forma, os estoy hablando un poco menos de mis lecturas y entre otras cosas tampoco os estoy haciendo TBRs mensuales. Sí que os estoy haciendo otros TBRs y retos, ya los estáis viendo para todo el año y de libros que voy a leer, pero sí que estoy un poco más desconectada de las cosas que estoy leyendo en el momento. Así que os sirve también porque estos tres libros son tres libros que ando leyendo ahora y además que vais a ver en vídeos que me apetecen mucho también y que se vienen para próximamente. Así que dentro de nada vais a ver también mis opiniones sobre ellos. Por un lado tengo por aquí la lista de invitados de Lucy Fowley. Lucy Fowley es una autora de thriller que tiene mucho éxito, ya lo sabéis, y que yo tenía súper pendiente. O sea, me llaman todos sus libros, me quiero leer todo, pero todavía no me he leído nada. Entonces ya era hora. Pero ya digo que sus otros títulos también me llaman mucho. Sabéis que hace nada se ha publicado en español Un apartamento de París. Es un thriller que tiene pinta de leerse súper rápido, de enganchar un montón y yo tengo muchas, muchas ganas de que esta autora me guste. Así que cruzamos los dedos. Mirad. En una isla cerca de la ventosa costa de Irlanda se reúnen los invitados de la boda del año. El enlace entre Jules Kegan y Will Slater. Viejos amigos, resentimientos del pasado, familias felices, envidias ocultas, trece invitados, un cadáver. En el momento de cortar la tarta, uno de los invitados aparece muerto. A su vez, una tormenta desacta toda su furia sobre la isla. O sea, es que puede tener más factores que me apasionen. No. Así que nada, muchas ganas de contaros muy en breve lo que me ha parecido este libro. Luego tenemos por aquí otro que yo no conocía, pero que me apetece mucho leer para ver si me gusta el autor, porque forma parte también de una colección. De hecho, es el primero de la colección, así que si me gusta, va a ser un nuevo descubrimiento. Tengo por aquí Causas naturales de James Oswald. Ya digo, que es el primero de una colección de policiaca que tiene muy buena pinta y que me apetece mucho leer. Este es un poquito más gordito, tiene ya unos cuantos años, no es tan nuevo como el otro. Y me llama mucho la atención el autor. 60 años olvidada, enterrada en una casa abandonada. 60 años para hacer justicia. Dentro de poco os hablaré de él también. Y por último, una de las que ya está siendo una de mis lecturas, tenemos Un matrimonio perfecto de Paul Penn. Tenía muchas ganas también de probar a este autor. Y la verdad es que tengo curiosidad. No os voy a decir lo que me está apareciendo al principio, porque no corresponde aquí de nuevo. Pero también tendréis mi opinión dentro de muy poquito. Y de este también hay varios títulos que yo he oído, la verdad, muy buenas opiniones de casi todos sus títulos. Pero es verdad que hay algunos que son más thriller y hay otros que se van un poco por otros derroteros. Este yo tengo entendido que es el más thriller de los que tiene. Seguro que muchas lo habéis leído, así que podéis dejar por abajo si os ha gustado, si no os ha gustado. Estos son los libritos que saqué de la biblioteca, que ya que estaba aquí, pues digo, se los voy a enseñar a las chicas para ponernos un poco al día. Y ya está. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Dejadme en comentarios qué os han parecido todos estos libros, cuál os llama más, si hay alguno que me recomendéis especialmente para que yo lo ponga en el top de mis prioridades. Y todas esas cosas de siempre. Millones de gracias. Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!